y hello hello mi gente que más que más que más todo bien yo les di una vez likes porque este video se viene impresionante es un video muy bonito que vemos por ahí y que ustedes mismos no lo sugirieron no lo sugestionaron de una niña indígena llamada Natalia López López donde hace un discurso pues a unas personas ahí y entonces vamos a reaccionar a ese discurso que dice ella sobre los temas mexicanos no, no sé, no sé en dónde está entonces la idea es eso amigos entonces ustedes qué opinan vamos a darle o no pues vamos porque sí me suena o sea me tiene súper no sé intrigada esta vaina a mí también entonces amigos sin más sin más y empecemos go miremosla a ver licenciado Luis Daniel López Ruiz comisionado presidente licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza comisionado secretario licenciado Héctor García Marroquín coordinador técnico electoral maestro Javier López Mejía director de capacitación electoral doctora Julieta de Jesús Cantú Delgado maestro José Alfonso Guevara López miembros del jurado calificador invitados especiales participantes del cuarto certamen de fotografía buen día a todos los presentes mi nombre es Natalia Lisset López López soy alumna de la escuela primaria profesor Rodolfo de León Garza y soy orgullosamente de origen indígena agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este certamen de fotografía un flashazo ciudadano organizado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León el tema que hoy se trata aquí es muy importante siento que el tema es muy mío vivimos en un país mega diverso tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial México uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena ignoro quién fue la persona encargada de elegir el tema de este certamen multiculturalismo en el estado de Nuevo León pero le agradezco enormemente porque habría una oportunidad de conocer y transmitir algo de nuestras culturas a más personas mis raíces son de origen indígena pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua el náhuatl y aunque vivo en una gran ciudad de Nuevo León mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz porque yo nací en esa parte cerca del cerro del viento donde se dice que está plasmada la mano de Moctezuma es una gran silueta un espectáculo hermoso a pesar de mi corta edad el convivir con mis padres en su trabajo como vendedores en las calles me ha dado la oportunidad de conocer más sobre las distintas situaciones de la vida mi mamá vende plantas en los mercaditos cerca de mi casa póngale agua a la planta y trátele con cariño para que nazca la flor así dice mi mamá a sus clientes pero a mí me dice lávate los dientes cada que comas si quieres que permanezcan blancos ponte crema todos los días para que tu piel no esté seca lee 30 minutos diarios y aprenderás muchas cosas un día mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía una gota perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia de pronto no lo entendí pero cuando nos explicó con ejemplos me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen hoy entiendo que las cosas se logran solo si somos constantes yo veo en las noticias que los niveles de delincuencia secuestros y corrupción están muy elevados y que cada vez hay menos educación por qué se pierde el respeto a nuestros mayores a nuestros vecinos a nuestro país por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces pues porque no estamos practicando valores porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás los adultos se pierden en el estrés de la vida diaria y le dan tanta importancia a las cosas materiales que nos ofrece la sociedad y olvidan lo verdaderamente importante inculcar amor y valores desde la familia México necesita poner un fuerte programa de rescate de los valores nos hace falta practicar la honestidad practicar la comunicación practicar la tolerancia practicar la lealtad practicar 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 valores muchos valores día a día en la familia en la escuela en el trabajo en los parques en el certamen de fotografía en todos lados y a toda hora valores hasta en la sopa la constancia haría que los adultos se volvieran respetuosos puntuales cordiales organizados y productivos esto aumentaría las ganancias en el sector laboral que es el motor del país si los niños practicáramos disciplina cuidado colaboración ayuda esfuerzo y asistencia aumentaría rápidamente el nivel educativo si todos practicáramos tolerancia respeto solidaridad con los adultos mayores las madres solteras los niños de la calle las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población todos ellos se volverían más activos más productivos más motivados pero sobre todo más felices si se respetara la diversidad cultural y se rescataran los valores y el respeto que nuestros antepasados practicaban que riqueza tan grande tendría nuestro país si al respeto entre todos se hiciera una tradición los pactos presidenciales los negocios con otros países las inversiones con grandes empresarios y los programas que se inician en el país se harían pensando en los derechos del prójimo y en el bienestar del pueblo y en toda ley prevalecería la honestidad recordemos a nuestros indios ellos no firmaban papeles porque su palabra bastaba eran nombres de honor ¿por qué adoptamos estas extranjeras como el Halloween y la Pascua? ¿por qué no luchar por rescatar nuestras hermosas tradiciones mexicanas tan olvidadas? ¡vivamos nuestras propias celebraciones! hay que fomentar la difusión y el amor a tantas y tan diferentes culturas olvidadas existe tanta riqueza en ellas apoyamos la equidad la integración de nosotros los indígenas a la sociedad si practicáramos las antiguas costumbres de México se reforzarían nuestras tradiciones esas que están formadas por valores y buenas costumbres tan ricos que son los platoniles el pipián los bocoles y los sacahuiles y qué lástima que la mayoría de la gente ni los conoce y eso que son platillos típicos de México este certamen abre la oportunidad de conocer la multiculturalidad de nuestro estado ojalá nos interesáramos más por la diversidad de nuestro país hay un importante sector poblacional que a lo largo de años se ha enfrentado a la diversidad a la inequidad y a la pobreza debido a la desigualdad de distribución de la riqueza del país la democracia debería ser igual para todos los sectores de la población qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de participar en la vida política del país yo soy Natalia hablo lengua náhuatl porque mi madre me enseña pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón soy 100% orgullosamente de origen indígena y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México y de una cosa sí estoy segura que falta mucho valor para rescatar tanta historia tantos valores tantas tradiciones rescatemos nuestra identidad hagamos un México con la tecnología de hoy pero utilizada con la práctica de los valores del ayer si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas qué riqueza tan grande tendría nuestra sociedad olvídate un poquito del celular del videojuego del chat y abraza a quien quieres háblale personalmente y los lazos del amor y los valores aumentarán respetemos la diversidad cultural respetemos nuestra sociedad hagamos una sola cultura la cultura de la paz gracias gracias por haberme escuchado oiga qué gran discurso cuántos años tendría a esa niña 10 años yo no le pongo más de 10 años mucho 12 años no le pongo más impresionante la verdad que esa niña me dejó a mí sin palabras porque primero una gran oradora vaya y parece usted a los 10 años vaya uno no incluso una ahoritica vaya parece usted de la edad que tiene ahoritica frente a un salón que está lleno de auditorios llenos vaya aparece y de un tema realmente brutal esta niña como expresa y dice claramente todo lo que dijo es verdad pero sabes que es lo triste que quedan qué linda queda ahí porque realmente ahí estaba viendo atrás le llegó a la señora otra señora a hablar ahí a hablarle en el oído que falta de respeto está hablando la niña o sea yo digo que algo que es súper importante es darle su momento no creo que haya algo más importante que simplemente ponerle cuidado a lo que la niña estaba diciendo que no era ninguna pendejada era algo muy cierto de lo que hoy en día pasa y de lo de las etnias y de todo lo que realmente generalmente pasa en todos los países de verdad que espectacular esta niña me imagino que ya se hace hace rato o sea qué ha pasado con ella porque de verdad que tiene bastante futuro en una carrera que ella quiera escoger tiene bastante futuro porque tiene demasiada seguridad para decir todo lo que dijo ¿sí? y que lo que tú dices y que no dijo nada que no sea cierto todo totalmente cierto además que yo no sé por qué lo entendí por lo que decía que igual pasa en nosotros también que es que porque muchas personas utilizan este es un indígena este es un indio para insultar cuando eso no es un insulto ¿cuál indio? inclusive casi que la mayoría de nosotros de todos nuestros países venimos tenemos orígenes indígenas porque somos la mezcolanza de nuestros indígenas de acá con los españoles de hecho nosotros somos esa mezcla que se dio y somos todos nosotros todos entonces también tenemos rasgos y temas indígenas o sea es muy estúpido decirle a la gente escucha es un indio como si fuera un pero si te voy a decir una cosa lo que pasa es que incluso la gente es hasta ignorante porque indio dícese de las personas que viven en la india claro ¿sí? o sea es incluso el más ignorante el que nos dice indios porque los indios son los que viven en la india y lo otro cuando le dicen ay qué es que parece indígena pues sí a mucha honra porque es que justamente de ahí venimos ¿sí? o sea de verdad tú tienes toda la razón porque vienen a a insultarla a uno o sea creen que decirle indígena a uno es un insulto pues no pues a mucha honra venimos desde ellos y como si valieran menos como si valieran menos como si valieran menos como si fuera como si ser indígena antes al contrario con mucho orgullo soy indígena soy indígena y a mucho honor porque es de los que estaban aquí del comienzo ¿sí? mira si hay algo hay algo que nosotros de hecho si tú te has dado cuenta en el canal hace rato hemos venido diciendo es que nos encanta que en México más que todo conserven las lenguas ¿cómo es que se llamaba la lengua que ella dijo? ay no me acuerdo Nayak Nayak o sea es increíble y súper divina o sea que habla perfectamente en español pero también tiene su lengua su lengua ahí súper bien marcada y la siguen conservando espectacular y así debería ser en nuestros países claro uno de los países que en Latinoamérica tiene eso muy bien es el Paraguay que ellos hablan español obviamente porque la lengua pues nativa de todos nosotros por adopción por el tema español y dos su lengua materna su lengua digamos que origen su lengua indígena que es el guaraní y casi la mayoría de los paraguayos hablan español y guaraní la mayoría si no puedo decir que son todos entonces uno puede decir impresionante eso debería ser nosotros con cada uno de los países nosotros por ejemplo en Colombia diríamos que huizcas hablando huizca o no sé algo así si ustedes allá pues obviamente el maya muchos dialectos y de hecho tienen bastantes de hecho entonces nos ha dado cuenta cuando hicimos el pip maya el dialecto tan espectacular cuando hablaban en su idioma no 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 en maya eso es una cosa de verdad que espectacular eso sí eso sí es verdad esto lo que dijo a la niña impresionante realmente muy 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 directa divina palabras muy bien pensadas o sea no dijo ninguna chorrada no dijo ninguna y le dijo una niña no son palabras que cualquier persona podría decir y son bien bien estructuradas muy bien dichas porque pegan en la realidad ahorita no sé cuánto sucederá 14, 15, 16 no sé cuánto de este video pero debe ser una hominencia parándose y diciendo unas palabras frente a un auditorio impresionante que sea impresionante lo que ella ala y como lo ala lo dejamos a la pero no lo hicimos porque era interrumpir algo que estaba saliendo muy bien no es contundente y uno que lo va a interrumpir no 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 impresionante mil gracias por vernos por seguirnos aquí en nuestras redes sociales para que nos sigan y estamos hablando si les gustó este video déjenos su like porque realmente merece su like porque ella merece ese like por hablar tan bonito que divina nos vemos chao chao a la s Gracias por ver el video.